Algunas mañanas pueden ser cansadas No se preocupen, un show le puedes ayudarlos en Free Floor Un show que alegraría todo el día y la noche Solo por Free Floor Todo el día y toda la noche Conduciendo a las calles Alguien perdió el animal lunar liando con golecitos Este show protagoniza Rey Navar Y este show antagoniza Poppy Prepárense para cambiar sus mentes Por un día y una noche Todo esto junto en un buen lugar Día, noche y paz Sábado a las 10 a.m. y domingo a las 9 a.m. Solo por Free Floor Parece que tenemos día y noche